Buenos días chicos de Zona Game APK, el día de hoy les traigo este vídeo de los Simpsons versión de All Items, el cual incluye pues una gran mayoría de items que han salido durante todas esas temporadas y bueno vamos a ver cómo hacer la descarga, para esto yo les recomiendo que tengan Mega instalado, también van a poder hacerlo desde ZipiShare, dejaré los enlaces de descarga en la descripción del vídeo y bueno pues para esto ustedes utilicen los enlaces que mejor les funcionen, si tienes Mega instalado pues va a ser mucho más fácil y si tienes ZipiShare pues bueno solo sigue los enlaces hasta la descarga y presiona el botón anaranjado, recuerda que antes debes de darle saltar publicidad y skip AD a los anuncios y bueno una vez que tú tengas hecha la descarga vamos a ir a nuestro explorador de archivos, a nuestra carpeta de descargas y bueno una vez que tengamos los archivos descargados vamos a instalar el All Items versión 0 y la vamos a abrir una vez que la tengamos instalada les recuerdo que ese logo puede cambiar, ese logo de inicio puede variar según la versión siempre va a tener nuestro logo Zona Game APK, así es que si lo miras este hack en otro canal pues ya sabes que lo sacaron de aquí, aquí simplemente recuerda que cuando instales la versión 0 no debes de tener ninguna versión original instalada, tienes que desinstalar la versión de Play Store, si no no vas a poder instalar nada y te va a salir que error de paquete o cualquier otro error y bueno una vez que tú instales la versión 0 simplemente descargas todos los datos, aquí pues solamente me va a descargar la actualización debido a que yo ya lo tenía instalado para no hacer tan tardado este video y bueno muchos se van a preguntar bueno y por qué subiste otro video, la razón por la que he subido este nuevo video, la razón por la que subí este video es porque muchos de ustedes no encontraban lo que son las rosquillas las que se guardan en tu cuenta, como pueden ver pues yo tengo ahí 450 mil rosquillas y bueno el motivo de esto es mostrarles el lugar en el que yo juego debido a que está muy desordenado ya que no me ha tomado la tarea de ordenarlo un poco así es que pues bueno les voy a mostrar lo que será el menú, con esta aplicación puedes poner el carro sobre las carreteras así como lo puedes ver este etcétera y bueno cuando tú instales la versión 0 pues no vas a encontrar nada realmente vas a encontrar todo el juego original la versión 0 te digo que solamente es para bajar los datos una vez que tú ya tengas los datos entres al juego y compruebes que está funcionando correctamente bueno lo que vamos a hacer será cerrar el juego simplemente salimos con el botón de regreso y vamos nuevamente a nuestro explorador de archivos e instalamos la versión 1 old items versión 1 este es el parche el cual bajará todos los personajes edificios y demás y bueno una vez instalado bueno antes de que se me pase recuerda que no debes desinstalar la versión 0 ya que bajaste los datos simplemente vas a instalar este otro pues ahora sí que arriba del otro y bueno aquí nuevamente vamos a esperar a que baje los datos del parche solamente son unos cuantos son unos 15 megabytes y bueno déjame recordarte que este vídeo funciona para futuras actualizaciones en lo que es la forma para instalarlo se va a instalar de la misma forma si llega a cambiar algo pues bueno subiremos otro vídeo y bueno una vez que ya descargó sus datos entramos al juego y bueno una vez que estamos dentro del juego vamos a abrir lo que será el menú y vamos a tener este menú modificado si miraron el menú anterior pues verán que solamente tenemos solamente teníamos algunos de estos iconos y pues bueno ahora que instalamos el parche pues tenemos todo separado todo viene separado por temporadas desde la de halloween desde la de día de gracias esta temporada viene ahora sí que todo todo lo que ha salido y si sigue saliendo más cosas pues bueno se va a ir agregando otro icono con esa actualización y lo más importante aquí donde está esta rosquilla pues bueno ustedes van a poder eliminar tickets si tienen demasiados van a poder eliminar dinero también van a poder quitar donas si es que tienen demasiadas donas y no quieren que los les cause un baneo su cuenta pueden colocar escombros y ya lo retiraron y quieren adornar con escombros pues bueno pueden hacerlo pueden agregar donas este botón de aquí les va a dejar varía la cantidad en este caso son 500 pero puede aumentar o puede disminuir aquí tenemos pues a los personajes de este evento todo viene completo completamente gratis esta es la temporada de 4 de julio y si siguen saliendo personajes de 4 de julio pues bueno se van a agregar en este menú acá tenemos algunas cosas de lo que es el parque de springfield la casa de skinner y bueno como pueden se pueden dar cuenta pues viene viene muy completo este hack viene más completo que el que viene en una sola aplicación y viene separado por temporadas que bueno si ustedes hacen una correcta instalación pues bueno todo les va a parecer completamente gratis algunos me ha llegado a recibir comentarios de que oye me cuesta me cuestan donas algunas cosas puede ser algunas veces pasa ningún hack es perfecto así es que si te llegara a pasar pues bueno simplemente vuelve a hacer la descarga y a instalar todo nuevamente bueno chicos no les hago más largo este video yo soy Nair de zona game apk recuerda que los enlaces de descarga estarán en la descripción de el video en cp share y mega así es que usa los enlaces que mejor te funcionen y nos vemos en el siguiente video chicos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.